La Cognitiva Dite sentirse a veridad A dar su fiedad Y a un camarada Se le ha infectado una herida De la comprensión Cuentan los daños Y no se sienten extraños Tampoco bien Duermen la siesta Casi el señal de protestar No sueñan nada después No sueñan nada después De la escena De la escena Y no se sienten extraños Y no se sienten extraños No es una escena Y no se sienten extraños Y no se sienten extraños De la escena Finge en el odio cuando les piden respuestas Y a su ineptitud ya no se dan Aún llevan sangre en la cara de inexpresión Y a su ineptitud ya no se dan Y siguen con vida porque se sienten cansados No es tan de humor para amar No es tan de humor para amar Gracias Gracias